Por último, pero no por ello menos importante, vamos a construir la armadura daédrica, ¿vale? Porque he dejado esta armadura la última y no la de dragón, ya que la de dragón pide nivel 100 Y la daédrica nos pide nivel 90, ¿vale? Pues tan simple como que los materiales para la armadura daédrica son mucho más difíciles, muchísimo más difíciles de conseguir, ¿vale? Que los de la armadura de dragón Bueno, vamos a la fragua Vaya por dios, la está utilizando la señorita Vale, ya está Una vez que tengamos nivel 90 en R día nos vamos a de daedra Y en de daedra vemos la armadura daédrica Por favor, qué guapa Bueno, armadura daédrica Botas daédricas Escudo daédrico Guantaletes Y yelmo ¿Vale? Los materiales que se necesitan son principalmente Bueno, tiras del cuero Lingote de ébano Lingote de ébano Y corazón de daedra ¿Qué es un corazón de daedra? Un corazón de daedra es, pues, un corazón, ¿vale? Como veis aquí A ver si lo encuentro Perdón, está aquí Corazón de daedra, aquí está Es un corazón, ¿vale? Normal Pero de un daedra Que es un ser Es un ser parecido a un humano, ¿vale? ¿Dónde conseguir estos ingredientes? Estos corazones Bueno, estos corazones Están esparcidos por todo Skyrim, ¿vale? Os dejaré un vídeo en la descripción Con lugares en los que los podréis encontrar, ¿vale? Os dejaré eso Un vídeo en la descripción Con lugares en los que lo podréis encontrar Porque ya os digo que no es fácil No es fácil Bueno, una vez tengamos todos los materiales Volvemos De daedra En la fragua Y vamos Armadura daédrica Tres tiras de cuero Tres tiras de cuero Cinco lingotes de ébano Y un corazón Crear Vale Botas daédricas Dos tiras de cuero Tres lingotes de ébano Un corazón Crear Escudo daédrico Una tira de cuero Cuatro lingotes de ébano Un corazón Crear Cuatro Guantaletes Dos tiras de cuero Dos lingotes de ébano Un corazón Crear Y por último El yelmo Dos tiras de cuero Tres lingotes de ébano Y un corazón de daedra Crear Vale, antes de enseñar la armadura También deciros que el ébano Los lingotes de ébano Si no os lo vende Esta señorita Tan guapa que está aquí Bueno, vale La señorita esta Que está aquí Hay una mina En el mapa Vale Esta ¿Dónde está? Es esta Vale Cerca de De la ciudad de Ventalia Vale Cerca de la ciudad de Ventalia Al Sureste Siguiendo las montañas O sea, no llega a ser Campo verde Como veis aquí Sigue siendo justo el ras De las montañas Ahí Está Narzulbur Vale Que es una Es un fuerte orco Vale Cuando lleguéis allí No os van a dejar entrar Simplemente lo que tenéis que hacer Es rodear el campamento Que tienen Y entrar por detrás O sea, es una montaña No tiene valla ninguna Simplemente escalar Un poco la montaña Con agilidad Y entras Te metes en la mina Y encontrarás Ébano Y hierro En abundancia O sea Bastante Bastante ébano Y bastante hierro Ese es mi truco Que necesitáis Pues un pico Que la mina hay Lo podéis robar No lo aconsejo Pero lo podéis robar Porque como simplen Los orcos A tomar bien todo Pero bueno Y si no En cualquier herrería Seguramente te ven De dar un pico Esta mina Mina de la melancolía Se llama Bueno Una vez dicho esto Vamos A equiparnos La Armadura Vamos a equiparnos El yelmo Daédrico Guantaletes Escudo Botas Y Armadura Bueno 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 Aquí la veis Vale Joder la espalda Con ese tono Rojo Sangre Mirad por delante Ese tono Negro A ver Las manos Me va a quitar el escudo A ver Un momento Escudito Escudito Aquí está Mirad las manos O sea Mirad los dedos Ahí Las garras Uff Impresionante Impresionante Ese tono En rojo Los cuernos Buah Brutal Brutal Está brutal Bueno Y Esto es todo Esto es todo Lo que os tengo Que decir Sobre Heredia En este juego Vale Os he explicado Todas las armaduras Hago un consejillo Para subir Más rápido Vale Que la verdad Es que no cuesta Sinceramente No cuesta Cuesta más Conseguir los materiales Para subir O sea Conseguir Hierro Conseguir Acero Cuesta mucho más Eso Que lo que es El subir el nivel Eso está Está tirado Así que Guau Impresionante Bueno Esto es todo Gente Espero que os haya gustado Vale Esta guía Lucky Fab Suscribiros Si creéis Que os merece la pena Un saludo Y hasta la siguiente Adiós I'm in love With a bone star I'm in love Myrm I'm in love I'm in love Gracias.